Música Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar ¡Sí! ¡Claro! ¡Piñata! ¡Que rompe la piñata! ¡Que la rompa me guiro! ¡Que la rompa Nesho! ¡Que la rompa Cuarela! ¡Que la rompa Hoggie! ¡Sí! Arafa, arafa Yo voy a llorar Si no me das un palo Para romper la piñata Arafa, arafa Venganme los ojos Que yo quiero ser Quien rompa la piñata Dale a Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a Dale a Dale a la piñata ¡No! ¡Que la rompa No! ¡Que la rompa No! ¡Que la rompa Nesho! ¡No! ¡Que la rompa Hoggie! ¡Sí! Arafa, arafa Arafa, arafa Yo voy a llorar Si no me das un palo Para romper la piñata Arafa, arafa Venganme los ojos Que yo quiero ser Quien rompa la piñata Dale a Dale a Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a Dale a Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a Dale a Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a Dale a la piñata ¡Siii! ¡Es la lechuza! La lechuza, la lechuza hace muu, hace muu ¡No lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una baja! La lechuza, la lechuza hace muu hace muu ¡No lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una oveja! ¡Meee! La lechuza, la lechuza hace muu, hace muu, hace muu, hace muu, hace muu, hace muu. ¡No lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es una gallina! La lechuza, la lechuza Hace oink, hace oink ¡No, lechuza! ¡Estás equivocada! ¡Eso es un cerdo! La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh ¡Sí! ¡Eso es la lechuza! ¡Sí! Todos calladitos, como la lechuza ¿Qué hace? Shhh, ¿qué hace? Shhh ¡Muy bien, lechuza! Y recuerden que equivocarse es una manera de aprender De los errores hemos aprendido muchos sonidos de los animales ¿No es cierto? ¡Sí! ¡Sí! Yo planté un arbolito Con amigos y plim plim Yo planté un arbolito Y me siento muy feliz Y la Pachamama Me cuida y me ama Y la Pachamama Me hace feliz Y la Pachamama Me cuida y me ama Y la Pachamama Me hace feliz Yo planté un arbolito Yo planté un arbolito Con amigos y plim plim Yo planté un arbolito Y me siento muy feliz Y la Pachamama Me cuida y me ama Y la Pachamama Me hace feliz Y la Pachamama Me cuida y me ama Y me ama Y la Pachamama Me hace feliz Y la Pachamama Yo planté un arbolito Con amigos y plum plum Yo planté un arbolito Y me siento muy feliz Y la Pachamama Me cuida y me ama Y la Pachamama Y la Pachamama me cuida y me ama Y la Pachamama me hace feliz Y la Pachamama me hace feliz Y la Pachamama me hace feliz Y ustedes amigos, ¿van a plantar un arbolito? ¡Sí! ¡Claro que sí! El bollito tururuturu El bollito tururuturu El bollito Ternerito turuturu Ternerito turuturu El patito turu 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 El patito turu 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 El patito turu 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 El patito La ovejita turu 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 La ovejita turu 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 La ovejita turu 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 La ovejita El cerdito turu 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 El cerdito turu 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 El cerdito turu 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 El cerdito A esconderse turu 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 ¡A esconderse! ¿Dónde están Tuturú? ¿Dónde están Tuturú? ¿Dónde están? ¡Aquí están Tuturú, aquí están! ¡Se acabó Tuturú, se acabó Tuturú, se acabó Tuturú, se acabó! Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¿Haciendo qué? Polinización Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización Polinización Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Hay muchas flores en este jardín ¿En cuál estás? Me pregunta Plim Plim Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás Estoy aquí, en una flor, haciendo mi trabajo con amor Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora todos Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización ¡Claro que sí! ¿Vamos a comer verduras? ¡Mmm! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡No, no, 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 no! ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer No le gustan las verduras, no le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó ¡Mmm! ¿Y si probamos con algunas verduras? ¡Veamos! Probó lechuga y espárragos Probó tomate y coliflor Probó espinaca y al fin cantó ¡Ohhh! ¡Qué ricas las verduras! ¡Ay, qué ricas, señor! ¡Muy bien! Ahora, ¿Vamos a comer frutas? ¡Mmm! ¡No, no, 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 no! Pero... ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué le pasa al cerdito enojón? Que no quiere comer, que no quiere comer ¿Qué le pasa al cerdito enojón que no quiere comer, que no quiere comer? No le gustan las frutas, no le gustan, no señor Es que nunca, pero nunca las probó Y si probamos con algunas de estas frutas, veamos Probó naranja, probó melón Probó manzana y melocotón Probó la fresa y al fin cantó ¡Qué ricas son las frutas! ¡Ay qué ricas sí señor! ¡Muy bien! Ahora a probar todos los sabores Probó lechuga, probó melón Probó tomate y melocotón Probó la fresa y al fin cantó ¡Qué ricas son las frutas y las verduras! ¡Sí señor! ¡Quiero más! ¡Oh! ¡Un perro! Amigos, ¿cómo hace el perro? ¡Es el perro! ¡Es el perro! ¡Y hace guau! ¡Y hace guau! ¡Ay qué divertido! ¡Ay qué divertido! ¡Hace guau! ¡Hace guau! ¡Oh! ¡Una oveja! ¡Y cómo hace guau! ¡Y hace guau! ¡Y hace guau! ¡Ay qué divertido! ¡Ay qué divertido! ¡Hace guau! ¡Hace guau! Oh, una oveja ¿Y cómo hace la oveja? Es la oveja, es la oveja Y hace me, y hace me Ay, qué divertido, ay, qué divertido Hace me, hace me Oh, una vaca ¿Y cómo hace la vaca? Es la vaca, es la vaca Y hace me, y hace me Ay, qué divertido, ay, qué divertido Hace me, hace me ¿Y ustedes, amigos, quieren aprender más sonidos de animales? ¡Sí! ¡Claro que sí! Un ratón Tiki-ti-tiki-tik-tok El ratón subió al reloj Tiki-tiki-tik-tik-tok Tiki-tik-tik-tik-tik-tok Tiki-tik-tik-tik-tik-tok Tiki-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tok Tic toc, tic toc, tic toc ¡Una serpiente! Tiki tiki tic toc La serpiente subió al reloj Las cuatro marcó La serpiente bajó Tiki tiki tic toc Tic toc, tic toc Tic toc, tic toc ¡Una rana! Tiki tiki tic toc La rana subió al reloj Las cinco marcó La rana bajó Tiki tiki tic toc Tic toc, tic toc, tic toc Tic toc, tic toc ¡Una vaca! Tiki tiki tic toc La vaca subió al reloj Tic toc, tic toc, tic toc ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Tengo calor Y yo tengo mucha sed Soy Plim Plim y tengo helados para ti Los más dulces y sabrosos que hay aquí Ven y elige tus sabores, hay de todos los colores Soy Plim Plim y tengo helados para ti ¿Qué sabor quieres, Bam? Fresa, por favor Voy a hacer el helado de fresa más delicioso para ti Soy Plim Plim y tengo helados para ti Con las más sabrosas fresas por aquí El más delicioso helado que jamás hayas soñado Soy Plim Plim y tengo helados para ti ¿Cuál quieres tú, Acuarela? El helado de arcoiris, por favor Te haré el helado más colorido que jamás hayas visto Soy Plim Plim y tengo helados para ti Un helado de arcoiris por aquí Rosa, azul y amarillo y le agregamos malva viscosa Soy Plim Plim y tengo helados para ti ¿Qué helado hago para ti, Nesho? Helado de vainilla con muchas frutas, por favor El helado más frutal enseguida Soy Plim Plim y tengo helados para ti Con las más sabrosas frutas por aquí Es el delicioso helado más frutal que hayas probado Soy Plim Plim y tengo helados para ti ¿Cuál es tu elección, May Lee? Quiero el helado más bonito, por favor Haré el helado más bonito para ti Soy Plim Plim y tengo helados para ti El helado más bonito por aquí Con una salsa de fresa, chispas con forma de estrellas Soy Plim Plim y tengo helados para ti ¿Qué preparo para ti, Hoggie? Quiero el helado de chocolate más grande, por favor Un helado gigante en marcha Soy Plim Plim y tengo helados para ti El helado más enorme por aquí Con sabor a chocolate Es tu helado más gigante Soy Plim Plim y tengo helados para ti Gracias Plim Plim ¡Toma, prueba el mío! ¡Vamos a compartir! ¡Mi helado es el más grande! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! Tengo miedo que por allí Es un monstruo, me quiero oír ¡Ay, no! ¡Es enorme! No te preocupes, yo te ayudaré Tú y yo valientes tendremos que ser Es un árbol, eso que ves Ya no hay monstruo, todo está bien Puede una sombra asustarte, ya ves Pero el miedo aprendiste a vencer ¿Qué es lo que se mueve allá? Es un monstruo, no quiero mirar ¡Se mueve! No te preocupes, estoy junto a ti Haremos que el miedo se vaya de aquí Un arbusto es eso que ves Ya no hay monstruo, todo está bien Fue solo un susto, no hay más que temer Pero el miedo aprendiste a vencer Buenas noches, niños Algo allí me quiere asustar Tengo miedo y quiero gritar ¡Se está acercando! Es un fantasma y qué miedo nos da Y no hay nadie que nos pueda ayudar Estoy aquí, no hay nada que temer Es una sombra que yo queré No hay fantasma, ya todo está bien Y dulces sueños vamos a tener Dejaremos esta luz encendida Dulces sueños amigos La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace muuuu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y le hace muuuu ¡Ja ja! ¡Qué divertido amigos! ¿Cómo la cantaría la vaca? La vaca Lola ¡Mu, mu, 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 mu La vaca Lola La Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace mu… Mo 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 Mamma, mamma, mamma ¡Oh! 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 ¡Se llamará Mariana! ¿Quieren aprender los números junto a Mariana? ¡Sí! Mariana cuenta uno Mariana cuenta uno Es uno, es uno, es Ana Viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta dos Mariana cuenta dos Es uno, es dos, es Ana Viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta tres Mariana cuenta tres Es uno, es dos, es tres Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cuatro Mariana cuenta cuatro Es uno, es dos, es tres, es cuatro Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco Mariana cuenta cinco, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco Es Ana, viva Mariana, viva Mariana ¿Quieren aprender más números? ¡Sí! Mariana cuenta seis Mariana cuenta seis, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta siete Mariana cuenta siete, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho Mariana cuenta ocho, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve, Mariana cuenta nueve Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez, Mariana cuenta diez Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve, es diez Es Ana, viva Mariana, viva Mariana ¡Diez! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Cuarenta! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta patitos salieron a pasear! Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a cuarenta vio regresar Diez Veinte Treinta Cuarenta Cuarenta patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a treinta vio regresar Diez Veinte patitos salieron a pasear Diez, veinte patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a veinte vio regresar Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a veinte patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a ningún patito vio regresar Mamá pato triste salió a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a cincuenta patitos vio regresar Cincuenta patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y a todos sus patitos vio regresar Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Atención, atención A comer, a comer La sandía, la sandía La sandía, la banana La banana Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Atención, atención A comer, a comer La naranja, la naranja La cereza, la sandía La sandía, la sandía La danaña, la banana Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Atención, atención A comer, a comer La naranja, la naranja La cereza, la cereza La sandía, la sandía La banana, la banana Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Este es el baile de las frutas Son deliciosas y las disfrutas Atención, atención A comer, a comer La papaya, la papaya La naranja, la naranja La cereza, la cereza La sandía, la sandía La banana, la banana Y ahora vamos todos de nuevo La papaya La papaya, la sandía La cereza, la naranja La papaya ¡Cómo me gustan las frutas! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam 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 ¡Samsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsamsams Guli, 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 ramsamsam Arapi, arapi Guli, 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 ramsamsam Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada ¡Ay que vaca tan salada! Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el campo Muy feliz mueve su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada ¡Ay que vaca tan salada! Tolón, tolón Tolón, tolón Amigos, ¿de qué color es la vaca? Celeste La vaca celeste, la vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola La vaca celeste, la vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca celeste, la vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola La vaca celeste, la vaca celeste Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? ¡Amarilla! La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola La vaca amarilla, la vaca amarilla Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? ¡Naranja! La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola La vaca naranja, la vaca naranja Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muuu! ¿Y esta vaca? ¿De qué color es? ¡Morada! La vaca morada, la vaca morada Tiene cabeza y tiene cola La vaca morada, la vaca morada Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! La vaca morada, la vaca morada Tiene cabeza y tiene cola La vaca morada, la vaca morada Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Muu! Yo, yo, yo... ¡Oh! 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 Ovejita lana blanca habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y un amigo en pastor le entregaré Ovejita lana blanca habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana amarilla habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y un amigo en pastor le entregaré Ovejita lana amarilla habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana naranja habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y un amigo en pastor le entregaré Ovejita lana naranja habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana violeta habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y un amigo en pastor le entregaré Ovejita lana naranja habrá Ovejita lana violeta habrá Sí señor, tres bolsas hay Sí señor, tres bolsas hay Itzi amarilla araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Itzi amarilla araña a Itzi celeste llamó Itzi celeste araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Itzi celeste araña a Itzi rosa llamó Itzi rosa araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Itzi rosa araña a Plim Plim llamó Las tres arañas subieron a la montaña Vino la lluvia y no se las llevó Ellas muy contentas hicieron un equipo Y ese gran equipo la cima alcanzó Los conejos duermen hasta el mediodía Tal vez oigan esta melodía Los hará despertar Arriba conejitos Tres conejitos dando saltitos Tres conejitos a saltar Tres conejitos dando saltitos Tres conejitos a saltar Los conejos duermen hasta el mediodía Tal vez oigan esta melodía Tal vez oigan esta melodía Los conejos duermen hasta el mediodía Tal vez oigan esta melodía Los hará despertar Arriba conejitos Tres conejitos dando saltitos Tres conejitos a saltar Tres conejitos dando saltitos Tres conejitos a saltar Tres conejitos a saltar Jajaja Quiero verlas titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Amarilla estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Amarilla estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Púrpura estrellita, ¿dónde estás? Púrpura estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar En el cielo, en el mar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Púrpura estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellitas, ¿dónde estás? Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verte titilar ¡Suscríbete! Saco una manito, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco otra manito, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito violeta, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito rosa, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La violeta y la rosa y la vuelvo a guardar Saco una manito celeste, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito violeta, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La violeta y la rosa y las vuelvo a guardar Saco una manito celeste, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito naranja, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La celeste y la naranja y las vuelvo a guardar Saco una manito negra, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco una manito blanca, la hago bailar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco las dos manitos, las hago bailar La negra y la blanca y las vuelvo a guardar ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es la hora del baño! La bañera llenaré, llenaré, llenaré Burbujas con jabón haré y me limpiaré muy bien ¡Oh! La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera diversión con agua y con jabón ¡También podemos hacer burbujas con champú! Me lavo el cabello con champú, con champú, con champú Moviendo mis manos aquí y allá muy limpio brillará La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera diversión con agua y con jabón ¡Explorador submarino! Mi cuerpo voy a enjabonar, enjabonar, enjabonar Frotando aquí, frotando allá y luego a enjuagar La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera diversión con agua y con jabón ¡Cuidado, Wichy! ¡Allí viene una ola enorme! No olvido de lavar mis pies, lavar mis pies, lavar mis pies Frotar mis dedos me da risa porque siento cosquillas La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera diversión con agua y con jabón Ya es momento de salir, de salir, de salir Me seco todo el cuerpo así, ya limpio y muy feliz La hora del baño es lo mejor, lo mejor, lo mejor En la bañera diversión con agua y con jabón ¡Lo hicimos! ¿Y ustedes, amigos, van a bañarse también? ¡Vengan, amigos! ¡Vamos a nadar en la piscina! Ven a nadar, nadar, será muy divertido Bajo este sol, 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 juguemos con amigos Con gorro y protección, toda tu piel te cuidas Es lo mejor, mejor, el día en la piscina ¡Saltemos! Debes poner, poner, vientos flotadores Para nadar, 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 sin preocupaciones Salta y ven, 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 ven Nos vemos todo el día Es lo mejor, mejor, el día en la piscina Y está bien, bien, bien Si algo te asusta Estoy aquí, aquí Y te doy mi ayuda No hay que temer, temer Cuando alguien te cuida Es lo mejor, mejor, el día en la piscina Puedes abrir, abrir, tus ojos bajo el agua Pero hay que usar, usar, un par de antiparras Ahora sí, 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 sumérgete y mira Es lo mejor, mejor, el día en la piscina De pronto, prrr, 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 hace mucho frío Sécate bien, 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 bien Evita un resfrío Qué hermoso, qué hermoso, con el sol que brilla Es lo mejor, mejor, el día en la piscina Aquí tienen amigos, licuados para todos ¡Qué divertido! ¡Vamos amigos, a jugar! Es tan bonito cuando compartimos Si hay amigos, todo es divertido Muchas canciones y risas compartir Jugando sin peleas, jugando sin peleas Nos podemos divertir Quiero conducir Pero, pero yo estaba aquí primero Habla bonito, respeta a tus amigos Todo es más lindo si estamos unidos Cuida a tu amigo, y él lo hará por ti Jugando sin peleas, nos podemos divertir Hay que jugar, siempre en equipo Con más paciencia, ayuda a tus amigos Si lo necesitas, habrá un amigo allí Jugando sin peleas, nos podemos divertir ¿Estás lista? ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 Mono, ¿en dónde está perdiste tu juguete? Te ayudaremos, hasta que lo encuentres Haremos en equipo, será mejor así Jugando sin peleas, nos podemos divertir ¡Jajaja! 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 ¡Salten conmigo amigos! ¡Jajaja! 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 Tanto aprendimos, jugando con amor Con los amigos, todo es diversión Y no lo olvides, siempre es así Jugando sin peleas, nos podemos divertir ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ja! 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 ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi granja! ¿Quieren probar algunos de mis deliciosos vegetales? En la granja de Plim Plim Ia ia o Tomates crecen por allí Ia ia o Un tomate aquí, un tomate allá Otro aquí, otro allá Hay tantos tomates En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim Ia ia o Zanahorias crecen por allí Ia ia o Zanahoria aquí, zanahoria allá Un tomate aquí, un tomate allá En la granja de Plim Plim Ia ia o En la granja de Plim Plim ¡Ja! ¡Ja! En la granja de Plim Plim Ia ia o Más orcas crecen por allí Ia ia o Hay más orca aquí, hay más orca allá Zanahoria aquí, zanahoria allá Un tomate aquí, un tomate allá En la granja de Plim Plim Ia ia o ¡Ja! 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 En la granja de Plim Plim Ia ia o El brócoli crece por allí Ia ia o Hay brócoli aquí, hay brócoli allá Hay más orca aquí, hay más orca allá Zanahoria aquí, zanahoria allá Un tomate aquí, un tomate allá En la granja de Plim Plim Ia, ia, yo En la granja de Plim Plim Ia, ia, yo Habichuelas crecen por allí Ia, ia, yo Habichuela aquí, habichuela allá Hay brócoli aquí, hay brócoli allá Hay mazorca aquí, hay mazorca allá Zanahoria aquí, zanahoria allá Un tomate aquí, un tomate allá En la granja de Plim Plim Ia, ia, yo Los vegetales son deliciosos, ¿verdad? ¡Sí! Itzi Roja Araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Itzi Roja Araña A Itzi Azul Llamó Itzi Azul Araña subió a la montaña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Itzi Azul Araña a Plim Plim Llamó Itsitsingo Itzi Verde Araña Itzi Verde Araña subió a la montaña ... Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia E Itzi Verde Araña a Plim Plim Llamó Las tres arañas treparon la montaña Vino la lluvia y no se las llevó Ellas muy contentas hicieron un equipo Y ese gran equipo la cima alcanzó ¡Amigos! ¿De qué color es la vaca? ¡Roja! La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola La vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca roja, la vaca roja, la vaca roja Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca verde, la vaca verde Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Muuuu Y esta vaca, ¿de que color es? ¡Negra! La vaca negra, la vaca negra Tiene cabeza y tiene cola La vaca negra, la vaca negra Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca negra, la vaca negra tiene cabeza y tiene cola La vaca negra, la vaca negra tiene cabeza y tiene cola y hace moo ¡Gracias!